El 27 de noviembre de 1879, el ejército peruano obtuvo una gran victoria en la quebrada de Tarapacá, sobre un enemigo que era mayor en número y en dotación militar. En la batalla de Tarapacá, la superioridad del enemigo era mucho mayor en armamento ligero y pesado, en municiones, vestimentas, zapatos, en fin, en todo. Sin embargo, los peruanos hicieron frente al ataque chileno y lograron derrotarlos con coraje y heroísmo. Y para conversar sobre la batalla de Tarapacá y Día de la Infantería, hemos invitado al general de división, Roberto Quiabra León, ex ministro de Defensa y ex comandante general del ejército, a quien damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estamos? Buenos días. Gracias por conversar por un día tan importante para la vida de nuestro país y de nuestro ejército en particular. Muy bien, mi general. Bienvenido. También tenemos la presencia del general del ejército del Perú, don Fernando Acosta Rodríguez. Él ha sido director de la Escuela de Infantería y fue también comandante general del BRAN. Bienvenido, general. Muchas gracias, Pepe. Mi general Quiabra, buenos días. Martín. Un honor compartir con ustedes esta mañana recordando a los valientes de Tarapacá. Nos acompaña también el coronel ejército del Perú, Martín Alvarado Silva, investigador histórico y doctor en educación. Bienvenido, coronel. Muy buenos días. Qué gusto. Un honor compartir este momento histórico en que recordamos a Tarapacá, a los bravos de Tarapacá y nuestro día, Infantería. Ok. Bienvenidos a su programa Yo amo a mi ejército. Vamos con la pregunta. Mi general Quiabra. ¿Qué significado tiene la batalla de Tarapacá para la infantería y qué representa el mariscal Cáceres para los infantes de hoy? Mira, la historia de nuestro ejército nos presenta una serie de hechos militares que han sido dirigidos, comandados y ejecutados por infantes. Como no puede ser de otra manera, el símbolo es la batalla de infantería, la batalla de Tarapacá y la actuación del entonces coronel Andrés Avelino Cáceres, que como todos sabemos se convertiría del león de Tarapacá en mariscal de los Andes y por estos méritos hay nuestro patrono. Tarapacá representa la capacidad de decisión de un estratega como Cáceres, que sin esperar una orden es lo que hace es arrebatarle la iniciativa e imponerse por la rapidez al enemigo. Esta decisión fue lo que logró la victoria, la primera y única victoria que recuperó la moral de nuestra gente. Lo señala en el parque de guerra el que fuera jefe de Estado Mayor, el coronel Suárez, quien dice que la segunda división emprendió uno de esos ataques que todos lo arrollan y que tienen en su impetuosidad y arrojo la mejor garantía de éxito. Ese es un ejemplo de lo que significa nuestro patrono Cáceres como conductor militar. A mí lo señalan el coronel que estuvo, el coronel argentino Roque San Espiña, que después llegó a ser presidente y que dijo el desconcierto fue tal que no ser por el coronel Cáceres todos hubiéramos perecido, a él le debemos la vida. Dos ejemplos de personas que estuvieron presentes en esta guerra y que demuestran la calidad de nuestro patrono. En la batalla de Trapacá le admiramos. Lo que vemos hasta el día de hoy, el valor del soldado, la cualidad del estratega y indiscutiblemente Cáceres fue el artífice del mayor triunfo de la Infantería Nacional y por esta razón ha sido elegido como nuestro patrono. Ok, general. General Fernando Acosta, usted ha sido director de la Escuela de Infantería y también ha comandado tropas en el BRAIN, ha sido comandante general del C-BRAIN. ¿Cuál cree usted que es el legado que dejó Cáceres para las futuras generaciones? Sí, muy bien. Sumándome a ya lo expresado tan elocuentemente por mi general Kiabra en lo que significaba Tarapacá para nuestras generaciones futuras, debo de mencionar y de agregar que Cáceres es el guía, el líder militar por excelencia en nuestra memoria militar y colectiva nacional. Nosotros tenemos que transmitir, inculcar, cultivar en las generaciones venideras la trascendencia, el ejemplo de Cáceres. Cáceres no solo es el líder y el guía de la resistencia nacional y no solamente encarna el honor, hecha figura, hecha realidad en su accionar y en su conducta. Para las generaciones militares venideras tenemos que transmitirle el liderazgo que implica y que imprimió Cáceres en todas sus acciones, con su tropa, con sus reñeros, con todos los que la acompañaron desde Tarapacá con los bravos del Cepita y del 2 de Mayo hasta Guamachuco. En el ideario nacional creíamos que solamente en el centro del Perú estaba presente la imagen y recuerdo de Cáceres. En el transcurrir de nuestra vida profesional hemos podido comprobar que Cáceres está en todos los peruanos, en el norte, en el centro, en el sur, en todos los soldados que inician su carrera como infantes y posteriormente sirven en distintas especialidades. Por lo tanto, Cáceres tiene que ser siempre ejemplo de ese liderazgo, ejemplo de esa fe, de esa voluntad de lucha, aun cuando las condiciones nos puedan decir que no nos permitan avizorar un éxito que se pueda obtener. En resumen, estimados amigos, Cáceres para nosotros y para las generaciones tiene que ser siempre ese guerrero peruano, ese luchador por excelencia que no se da por vencido y que la extrae fuerzas, saca de esa probable derrota la fuerza para vencer y poder siempre el honor nacional tenerlo incólume. Ok, General. Coronel Martín Alvarado Silva, la denominación de rabonas y gallinas en el mar Batalla de Tarbaca, ¿cómo nace? Nace porque, mire, en Chile continuaban ellos teniendo también personal femenino que apoyaba esporádicamente como cantineras llevando lo que era el agua. Sin embargo, las tropas peruanas, la cónyuge, la pareja, acompañó, en muchos casos, al soldado. Cuando se le veía y apreciaban mediante los catalejos, que es un, los que no conocen un binocular de una sola, apreciaban que había damas que acompañaban a los combatientes y estas damas tenían un promedio de seis, siete faldas. Esas faldas las hacía apreciar con cierto volumen en las caderas y de manera despectiva lo hacían. Pero lo que no sabían era que era la manera más, que esa manera más fácil de transportar, que esas faldas le servían de almohadas, de cobijas, de sombras. Incluso cuando las rompían, eran empleadas hasta como vendas, ¿no? Y era genial la manera que estaban apreciando. En cuanto a la denominación de gallina, no es un término despectivo. Nosotros estamos apreciando en las imágenes el color blanco, el color blanco que era un tocuyo crudo, que en su fabricación, cuando vienen los primeros uniformes donados por la familia López Aldana, lo utilizaron. Pero ese material, como es de nuestro conocimiento y lo vemos y lo apreciamos en nuestros naturales de distintas partes del país, cuando se desplazan en largos caminos, ellos se doblan hacia arriba el botapié. Entonces ellos cuando caminaban lo hacían descalzos, cuando paraban utilizaban los yanques. Entonces ese color blanco con esa botapié hacia arriba y más, si de la parte posterior sacaban del denominado kipi, apacha, ligla, sacaban y compartían que el famoso maíz o maíz, el tostado, la cancha, el mote y el charqui. Esa manta les servía de mesa y agachados comían. Entonces cuando los apreciaban de lejos, ¿qué cosa es? Están comiendo maíz y agachados como pollos, pero ¿qué cosa es más lesivo? Si ese pollo en algún momento se va a convertir en gallo. La manera lesiva y respectiva era lo de gallina, que no tenía nada que ver con lo nuestro. Ok, totalmente claro y gracias. General Roberto Quiabra, usted para nosotros los oficiales ya en situación de retiro y los que estamos en actividad algunos es un referente en infantería. Usted ha sido director de la escuela de infantería. Usted ha comandado tropas en el CENEPA. Usted ha estado en las operaciones, usted ha estado en el conflicto, usted ha estado en una guerra convencional. ¿Influyó Cáceres en todas las decisiones, en toda su conducta a través de la parte militar? Indudablemente que sí. Indudablemente a mí, que era en este momento en que conducía las operaciones, sino en todos los oficiales que participaron. Hay que tener en cuenta que nosotros en este tipo de guerra tipo selva pasamos los resultados en los tenientes y capitales. Esos son los que conducen las patrullas, sobre todo los estados. Fíjate cómo es algo que tenemos que valorar en la formación integral que le damos a los jóvenes que ingresan a los cuarteles. Cómo es algo que algunos no entienden que en un mes convertimos a un civil en un recluta y en el siguiente mes es un soldado que puede combatir en cualquier tipo de terreno. Yo creo que la calidad de los peruanos que sirven nos ha demostrado en estos últimos 50 años el valor de los jóvenes peruanos, pero también esa fortaleza que te da seguir a un estratega como Cáceres que te ilumina en el campo de batalla porque eso es lo que nos enseña desde Cadete. Todos ingresamos a la escuela militar el primer año como cadete de infantería y después cogemos el arma. Y aquí es el que siempre nosotros queremos emular Cáceres. formamos parte nosotros de una generación que se ha graduado en el campo de combate emulando a Cáceres. Yo creo que eso continúa hoy en día. Hoy en día nuestros infantes que están en actividad también lo están haciendo quién sabe cumpliendo otras tareas pero siempre con esa toma de decisiones que caracteriza a un infante. Ok, general. General Fernando Acosta ¿Cómo visualizamos a la infantería en el futuro? Sí, efectivamente la infantería nosotros tenemos por definición el rol clásico para qué es la infantería ¿no? Nos dice que es una principal fuerza de combate que en tiempo de paz debe prepararse para la guerra en nuestro escudo en latín se sintetiza de esa manera. tenemos constitucionalmente dentro del ejército una misión por cumplir que es en términos generales la defensa de la integridad de la soberanía nacional pero junto a ello también en la actualidad tenemos roles y nuevas responsabilidades producto de la situación y del mundo cambiante he escuchado muchas veces a mi general Roberto Quiabra explicar brillantemente sobre el tema es por ello que uno de los grandes retos y desafíos que tenemos los infantes ya en situación de retiro es de generar las condiciones y el ambiente adecuado para que nuestra infantería sea preparada dotada equipada entrenada acorde a esas nuevas responsabilidades a la par de la responsabilidad constitucional que tenemos formando parte de nuestro glorioso ejército entonces veo a nuestra infantería participando y ya lo ha hecho en los últimos cinco años lo hemos podido apreciar el desempeño del ejército y en particular de las unidades de infantería desplegadas a nivel nacional en el problema del niño costero del 2017 en estos momentos en la lucha contra este virus maligno mortal y silencioso el despliegue de las unidades responde a esos nuevos retos a esas nuevas misiones a esas nuevas responsabilidades que nos va requiriendo nuestra participación en el desarrollo social y económico de nuestra patria es por ello que repito reitero a la par del cumplimiento de nuestra misión constitucional implica prepararnos siempre como soldados de infantería en particular y en especial tenemos que paralelamente ir cumpliendo y equipándonos preparándonos para los nuevos roles que nos impone la situación actual ok gracias general coronel martín alvarado se ha dicho mucho sobre los fusiles el tipo de fusiles que se emplearon en la batalla y como contribuyeron los fusiles en el éxito de esta batalla una de la inspiración de Cáceres antes de ir a la pregunta no sé si me lo permiten no sé si usted es bueno para difundirlo con la audiencia que una vez que toma las alturas de Tarapacá y hace el retrogradar en línea que significa cambiar de frente y de dispositivo porque estaban atacando de este hacia oeste en contrapendiente giran y esas maniobras se llaman retrogradar en línea ya están atacando de norte a sur ahí hacen un alto por falta de munición ¿no? y qué cosa es lo que pasa ahí Cáceres recuerda con precisión que su hermano estaba con él y pregunta ¿y Juan? y le dicen está atrás de la tapia va atrás de la tapia y ve a su hermano en agonía ahí Cáceres va y lo abraza a su hermano corren lágrimas y recuerdos de su juventud y niñez en Huamanga y su hermano espira en sus brazos Cáceres llora y los soldados del Cepita en un símbolo de duelo se descubren se sacan las prendas de cabeza y los fusiles que los tenían en la mano entierran bayonetas de ahí se sobreponen esos momentos y dice Tarapacá es nuestra con una frase fuerte y continúan con la batalla histórica cosa era ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué fue el alto? porque nosotros teníamos hasta mientras Chile tenía los famosos Comblay nosotros teníamos Chazepot Mini Remington Martini Henry ¿no? son totalmente distintos tipos de fusiles y de calibre distinto los cartuchos los papeles con los que estaban armados las balas eran totalmente distintos entonces no podían se les acababa la munición no le podían pedir al compañero entonces es cuando hay este tipo de de ataques propiamente dicho también se constituían y le quitaban al enemigo lo que era su fusil sus famosos Comblay y no solamente venían que le quitaban el fusil les arrancaban y les arrebataban la munición y sabían que ellos tenían tabaco y sabían que tenían el cacao y también parte de prendas que los podían abrigar porque ese tocuyo en crudo era bastante digerible y y aliviado para el calor de las mañanas pero era terrible el soportarlo en las inclemencias de las bajas temperaturas que se dan en la noche ok a nombre del programa yo amo a mi ejército deseo expresarles nuestra más grande felicitación por haber aceptado esta entrevista la verdad que como infantes nos sentimos muy orgullosos de este día nuestra batalla de Tarapacay y la infantería y voy a darle opción a mi general Roberto Quiabra para que nos dé un mensaje un mensaje a toda la generación en mi general que lo están escuchando gracias mira el ejército pero sobre todo nuestro alma nos permite conocer el Perú como buenos infantes servimos en todos los rincones del país cumpliendo una gran misión la de formar integralmente a los jóvenes que después se reincorporan a la sociedad como hombres de bien los infantes de hoy formamos parte de esa generación que tiene la satisfacción personal de haberse graduado como militares en el campo de batalla defendiendo la integridad territorial o el sistema democrático infantes no solo somos hombres de guerra sino también de paz si ilumináramos de celeste todos los puestos de vigilancia y la base y la base militares podríamos observar como su presencia en los poblados más alejados y aislados son la única garantía de seguridad y de supervivencia esa ha sido una misión de hoy de ayer y de siempre y yo quiero terminar diciendo que uno de los mensajes que nos dio nuestro americal Andrés Abelino Cáceres patrona de nuestra arma señala no olvidéis jamás que el buen nombre y la existencia misma del Perú depende de la fuerza y del prestigio de nuestra noble institución que solo se mantienen y acrecientan con las saludables prácticas del deber de la moralidad y disciplina en la que habéis dado tan plausible como provechosos ejemplos la disciplina la unidad y el espíritu de cuerpo siempre acompañan a nuestra arma y a nuestra institución la responsabilidad de mantener y acrecentar la imagen de nuestra institución y de nuestra arma está en manos no solamente de los que están en actividad sino también en todo lo que estamos en el retiro por nuestra acción individual o grupal mantengamos siempre en alto nuestra imagen mantengamos siempre en alto a nuestro patrono y que viva la infantería del Perú muchas gracias general muchas gracias su mensaje por favor general la cosa su mensaje bien muchas gracias Pepe aunándome a este saludo por el aniversario de nuestra arma decirles que el soldado de infantería presente a lo largo y ancho del territorio nacional tiene una gran responsabilidad que es la de ser el representante de nuestro ejército y de nuestro estado en muchas ocasiones y lugares es por ello que trasciende la labor trasciende la conducta de todo nuestro personal en cada uno de los lugares donde se viene desenvolviendo nuestro mariscal ha acuñado una frase nadie tiene razón contra el Perú y eso debemos de cultivarlo pero a través de nuestra conducta de nuestros hechos de nuestros actos y acciones feliz aniversario infante del Perú honor y gloria a los valientes de Tarapacá honor y gloria a todos nuestros hermanos de la pacificación nacional del CENEPA de la cordillera del Cóndor y actualmente a los que vienen luchando contra el COVID feliz aniversario infantería del Perú de igual manera general para usted también Martín por favor breve no este es es un orgullo y es un honor haber pertenecido a esa generación que conoció qué cosas eran los bases no y cómo nace la zona de emergencia haber pertenecido a esa generación que se graduó en los campos de batalla haber vivido en su momento también esos programas de alfabetización y haber visto cómo se convierten y adecúan las rondas campesinas en comités de autodefensa cómo éramos la única presencia del Estado en los diferentes lugares y los más recónditos de nuestro país para mí es un orgullo expresar mi saludo a todos y cada uno de los infantes de ayer hoy y siempre con nuestro lema honor sacrificio y lealtad feliz día infantería bueno muchas gracias mi general ha sido un panel de lujo de verdad nos sentimos muy contentos de haberlos tenido y permiso serás a otra oportunidad feliz día para todos los infantes gracias gracias por compartir con ustedes gracias 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 martín y ahora también gracias 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 Gracias.